Y residentes de la comunidad de Honduras, SS en el municipio de Santa Bárbara de Samaná, están denunciando que se encuentran abandonados por las autoridades. Federico Rutan nos amplía. Los residentes de la sección de Honduras, en el barrio El Arenazo, demandaron la reparación del sistema eléctrico, que durante semanas no reciben el servicio y el arreglo de sus calles. Nosotros estamos siendo afectados, ya usted puede ver, la situación que estamos viviendo, los colmados han tenido mucha pérdida. Nosotros ya tenemos varios días reclamando que nos vengan a arreglar el servicio eléctrico y no hemos tenido ninguna respuesta. Porque ni hay camino vecinal, no hay ni siquiera energía eléctrica, no tenemos de nada, somos abandonados totalmente. Yo transito aquí con turistas todos los días, y mira la calle, los callejones como están aquí, y nadie ha hecho nada. Obra pública no está haciendo nada por Samaná, porque Samaná todos los días lo que le llega es vaina mala. Aquí no llega nada que se iba a Samaná. Mira cómo está el pueblo destruido, que no hay ni dónde cruzar, todos los negocios están dañados. Nadie quiere venir a hacer inversiones aquí a Samaná. Mientras que el abogado y el diputado del PRD, Juan José Morales Cisneros, narró que está tratando de que a dichos residentes se le busque cuanto antes una solución a sus problemas. Yo he hecho compromiso con esas comunidades y estoy haciendo diligencias. Estoy haciendo diligencias prácticamente ya con resultados para comenzar a resolver algunos problemas, sobre todo de los caminos, de los caminos que son intransitables. Hasta a los animales se les hace difícil caminar por esos caminos. Los manifestantes dijeron que llamará la atención de los organismos responsables cerrando la entrada que da acceso a ese municipio hasta que cumplan sus demandas. Fede Grudan, CDN.